La tradición boliviana dice que el 1 de noviembre las almas de los difuntos bajan a la tierra para disfrutar de un altar instalado por sus familias con varios elementos simbólicos y que permanecen con ellos hasta el mediodía siguiente. En esta celebración denominada Todos Santos, el dulce tiene un significado especial y ha sido también parte de la historia de la familia Garnica desde hace más de 50 años. A la gente, a otras les gustaba bastante esta tradición, los dulces y por eso es lo que siguen llevando. El canasto es para llevar fruta, para poner fruta, los ángeles es para que le cuiden al difunto o la cruz es para que pueda representar lo que ellos están acá y la escalera cuando han fallecido para que se suban al cielo. En la dulcería Garnica se elaboran diferentes figuras de acuerdo a los pedidos de las familias que pueden ser convencionales o más osados. La gente pide algo que le ha gustado, si una persona, tengo dos pedidos de motocicletas, ahora también hay personas que sí nos han pedido cosas fantasiosas como dinosaurios, tigres, nos han pedido lagartos, tortugas. En el mundo andino la muerte se entiende como una transición a la vida eterna y en torno a esta creencia cada año se levantan los altares o mesas. Así alrededor de una mesa la familia Garnica y sus trabajadores dan vida a una tradición boliviana que persiste de generación en generación. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video